Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Musi. Estos son Mercados Fáciles en NX Noticias. Sin duda, una semana de nuevo llena de información y de cosas muy positivas. Los reportes corporativos de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, pues han iniciado ya. Y lo han hecho de manera muy satisfactoria. Se espera una nueva temporada de reportes positiva. Esto quiere decir que los reportes podrían o deberían de exceder las expectativas de los analistas. Y bueno, pues ya empezamos con los bancos. Los bancos, sobre todo en Estados Unidos. Y hasta el momento han sido muchos más los que han hecho un reporte satisfactorio que los que han presentado un reporte regular o malo. Debería de prevalecer esto en los demás sectores de la economía, porque como lo he dicho en ocasiones anteriores, si el paso de la economía es bueno, si los indicadores de la economía han seguido siendo buenos, pues no tendría por qué no ser así también en el caso de las empresas de diversos sectores. Lo que está a tope ahorita es el tema de la carrera presidencial en Estados Unidos. Estamos ya a muy pocos días de la elección y pues prácticamente Donald Trump haya cerrado esta ventaja que le había tomado Kamala Harris. Digamos que están empatados y que es una elección que puede ir para cualquier lado. Los famosos estados swing, es decir, que se pueden ir para cualquier lado. Los estados péndulo, que les llaman los swing states, pues también siguen siendo una incógnita. Según encuestas, a veces uno de estos estados se inclina por el lado demócrata, a veces por el lado republicano. En fin, la moneda está en el aire. Aquí lo que más preocupa, sin duda, desde el punto de vista de México, es un triunfo de Trump. ¿Por qué? Porque últimamente en su campaña el discurso ha estado muy enfocado hacia temas que ya sabemos y que ya conocemos. Y también quiero decirlo, evidentemente a Trump ya lo conocemos. Quiero usar una expresión coloquial, esta expresión que dice perro que ladra no muerde. Muchas veces Trump amenazó con hacer muchas cosas en su mandato presidencial anterior que al final no llevó a cabo. Pero sin duda es un presidente que en su momento nos hizo daño. Sin duda es un presidente que en su momento privó o logró que dejara de fluir y de llegar inversión extranjera de diversas plantas y de diversas marcas norteamericanas. Entonces, ¿lo podría volver a hacer? Sí. También acompañado de este discurso habla de inmediatamente entrar y ponerle impuestos y tarifas a cosas que hoy no lo tienen gracias al T-MEC, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Evidentemente estas amenazas, no solo a México, pero globales, preocupan. Pero insisto, ya lo conocemos y muchas veces del discurso al hecho las cosas no se llevaron a cabo. Pero mientras tanto, sin duda, va a haber volatilidad. Y si ganara Trump, sí estoy esperando ver una reacción en el tipo de cambio que pudiera exceder incluso los 20 pesos por dólar. Y no quiere decir que el tipo de cambio se quedaría ahí siempre, pero sí quiere decir que tendríamos volatilidad, tendríamos incertidumbre, tendríamos preocupación. Y el impacto de meterle impuestos y aranceles a cosas que hoy no lo tienen, pues sería muy importante para la economía nacional. Sin duda un tema que nos debe de ocupar y de preocupar. Por último, hablarles de que las tasas de interés, gracias a que la inflación en Estados Unidos y en México ha evolucionado de manera satisfactoria, pues también han venido bajando. Aquí la buena noticia es que yo creo que las tasas pueden bajar .50 todavía de aquí a final de año, tanto en México como en Estados Unidos. Es una noticia positiva, porque tener tasas menores a las que hoy tenemos en ambos países, hablan de tener tasas más baratas para el financiamiento, para el crédito, para que la economía funcione. Muchas gracias, soy Juan Sebastián Musi y estos fueron Mercados Fáciles en NX Noticias.